¿Cómo les va? Bienvenidos al show de Problema. Hoy nos vamos a meter en la historia de una empresa familiar. Si vos tenés una empresa familiar, sea chiquita, mediana, grande, vas a saber de lo que te estoy hablando. Cuando hay familia en el medio de un negocio, siempre por algún lado, muchos dicen, es para quilombo. Este chico que están viendo acá es el hijo de los dueños de un bar. Tengo entendido que tienen uno o más de un bar. Donde, bueno, venden cerveza, pizza, empanadas, lomitos. Este chico que está acá, que se llama David, está saliendo con esa chica que está acá, o está ahí coqueteando, seduciéndola, se llama Caterin. Es la chica que está encargada de lavar las copas, lavar los platos, ordenar, limpiar. Desde que esto está pasando en este bar, a los padres no les gusta absolutamente nada. Por eso hoy van a ver que está su papá acá, digo, que pone la cara como dueño, propietario de este lugar. Está el hijo también. Yo quiero que vean también en la visión de cada uno lo que uno entiende con cuidar el negocio, donde se come, no sé, ya sabes cómo es el refrán. Bueno, quiero que lo escuches este papá y vamos a escuchar al hijo también a ver qué es lo que piensan y qué sienten también con este concepto de lo que está sucediendo. Bienvenido, Omar. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás bien? Muy bien. ¿Vos? ¿Qué está pasando? Bueno, gracias por venir. Me gusta que vengan acá a poner la cara y a decir, che, tengo este drama y ya es inmanejable, ¿no? Está tu hijo acá enfrente. Así es. ¿Qué te está pasando? Contame un poquito de tu vida, de tu familia, del laburo. Y la verdad que la estamos pasando bastante mal. No es una situación deseable. Ok. Estoy triste, estamos tristes con mi esposa. Somos gastronómicos de toda la vida. Tenemos algunas pizzerías, bares. Y este año decidimos poner una sucursal más y ponerlo a cargo a David, a nuestro hijo, a nuestro único hijo. O sea, darle una responsabilidad que es mamita. O sea, abriste un local más y elegiste hijo, hacete cargo vos de este local. Claro, es lo que haría cualquier padre, ¿no es cierto? Es como un poco el legado, ¿no? Tal cual, es como lo hacen muchos padres, ¿no es cierto? Como nosotros con Mabel realmente... Mabel es tu mujer. Mabel es mi esposa, como... Sí. Muy sacrificado, muchos días sin dormir. Imaginate lo que es llevar adelante. Empezamos con un solo localcito, una pizzería. Ah, yo siempre... ¿Sabes que yo siempre lo digo acá en el programa? La necesidad empuja. Cuando uno no tiene nada, no tiene techo. Digo, vos, digo, a la hora de avanzar sos una topadora, me imagino. Sí, éramos... Y habrás pasado también por las cuestiones económicas, lo que es este país, que un día podés comprar esto a tal cosa, otro día no. No sabés cuántos eran los productos. Pasamos muchas necesidades. Claro, sí, obvio, me imagino. Y la verdad que arrancamos muy, muy de abajo. ¿Y qué te pasa hoy con tu hijo? Digo, porque entiendo que hay todo un proyecto de familia y todo un esfuerzo. Le das esa confianza y ¿cuál es el problema que tenés? Digo, esta imagen, digo, ver un abrazo con una empleada del local, esto no está permitido, digo, en tu familia, no está permitido como valor principal en tu laburo. ¿Qué es lo que pasa acá? Nico, sinceramente, nosotros a David le dimos una educación privilegiada, nunca le faltó nada. Ok. Le dimos valores, respeto y lo pusimos a cargo del restaurante, no para que se ponga de novio con una empleada lava copas. No lo digo despectivamente, pero digamos... Menos mal que suena como una... No sé para qué el título, podría ser el... No le decís Caterin, decís no, con una empleada lava copas. Ya está definiendo. La verdad, sinceramente, David seleccionó el personal y la eligió a ella para que fuese lava copas. Y ahora me entero, porque Mabel, mi esposa, es la que hace la recorrida por los bares y pizzerías, de que Caterino, Katy, no está cumpliendo sus funciones, sino que está en la caja, lo manda el cocinero... Se mezclaron las cosas por la relación... Pará, 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 porque vamos a ver si están así como vos planteás. Digo, yo entiendo como uno como padre, vos estás preocupado. ¿Cómo andás, David? ¿Cómo andás, Loco? Todo bien. ¿Cuántos años tenés vos? 25. 25, bueno. Sí. Tremenda responsabilidad la de estar a cargo de un bar, digo, que te da tu viejo, una pizzería. Sí, gracias a ellos. Pero se están mezclando los tantos, parece, ¿no? Es como cuando a una pizza le pones algo que no va... Una gananá y le ponés palmito, no va ahí, ¿me entendés? ¿Están mezclando las cosas o es una exageración de tu viejo, de tu mamá? ¿Cómo es la historia acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta chica? Por ejemplo, yo elegí el personal, como dijo mi viejo, pero, o sea, lo que yo haga después es decisión mía. Ellos me dejaron a mí la responsabilidad de manejar el restaurante. Sí, pero no para que salgas con una empleada, David. Y está mal visto que salgas con la chica que lava las copas ahí. O sea, está mal visto para tu viejo. ¿Qué sentís? ¿Qué pasa con ellos? No, para mí ellos se equivocan. O sea, me están diciendo todo el tiempo lo que tengo que hacer si me dejaron a mí la responsabilidad de manejar un restaurante. O sea, te dejamos pero hasta ahí, es como te dejamos para atrás. Claro, entonces, ¿cuál es la idea de eso? Te damos un restaurante, lo manejamos. Recién empezamos este año y sabés que no está muy bien. No, pero me dijiste, te vamos a dar un restaurante, manejalo vos, no te vamos a molestar y después están rompiéndome todo el tiempo. Lo pusimos este año, el restaurante lo pusimos este año. ¿Y vos sabés lo que es arrancar un restaurante que recién empieza? Y le llega a ir mal y la inversión que te comes ahí, olvidate. Más mal, y encima que esté teniendo una relación con una empleada, lava copas. Vamos a aclarar eso, digo, no importa, porque siempre es como que lo decís pero te defendés después. Una lava copas o lo que fuera, no importa. No se puede mezclar, digo, la relación del encargado o del dueño con un empleado del local. No te gusta que pase eso. Hay dueños que lo permiten. Lo mismo que dijiste vos al principio, donde se come no se ensucia. Entonces, ¿qué imagen puede dar él frente a los demás empleados? Eso es lo que pasa, a los clientes. ¿Cómo empezaste? A ver. No importa, la relación que yo tuve con Mabel cuando empezamos fue una relación... Pero lo tengo a mi disposición, en mi restaurante me dijeron que era mío. Él, tal cual, pero te tengo que enseñar a laburarlo. Si no te enseño a laburarlo, vas a seguir haciendo lío. Pará, pará, pará. No es una pizzería que reparte chapes. Digo, no estás jugando, ah, chapemos, una aventura acá dentro de la cocina. No, no, hay que laburar, o sea, hay que laburar acá. ¿Y vos creés que ella también se está confundiendo como salgo con el hijo del dueño o con el dueño del local? Ya está, tengo la estampa de... Es una trepadora. Es una trepadora para vos. ¿Es una trepadora esta chica o qué es lo que pasa? No, mirá, por ella... A ver, quiere progresar. Si yo la amo a ella, entonces le estoy dando la posibilidad de que pueda progresar. ¿Qué sentí que le joda a tu viejo? ¿La más o estás teniendo una caliente? Pará, pará, pará. ¿Qué sentí que le joda a tu viejo? ¿Que salgas con alguien del lugar, con una pizzería, o que salgas con ella, precisamente, con ella, con Caterin? ¿Qué sentís que le joda? ¿Le molesta que salga con ella porque es de una clase social más baja que la que no está pasando? No confundás, no confundás. A ver, déjame decir eso. Para mí me es indiferente, pero no tenemos la educación y los valores... Pero me está diciendo que porque es una lavaplatos no me conviene. Mirá, es tu decisión, pero no la hubiese tomado como empleada. Escúchame, ¿qué? No la haces el problema de que yo tome a una chica como empleado a los demás. O sea, pará, 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 porque no se entiende, digo. Para vos la novia de la puerta para afuera, adentro local no tiene nada que hacer. O sea, debería echarla para vos, rajá, chao. No sé si echarla o que lo hubiese blanqueado. Claro, cortemos con la relación. Listo, se acabó, cortemos el agua, no se lavan mal los platos del amor. Ya está. Laurita, bienvenida, doctor, que ha bienvenido. Silvia, bienvenida, ¿cómo andan? Bueno, a ver, ¿qué está pasando acá con este papá? Digo, estamos hablando de plata, de amor, de responsabilidad, de confianza. ¿De qué hablamos? A ver. Sí, yo creo que estamos hablando de responsabilidad y de una manera que él tiene de pensar. Hola, Omar. Que podemos o no coincidir, yo coincido, pero aún cuando no fuera así, me parece que como dueño del local y como padre de tu hijo, está muy bien que vos elijas cómo hacerlo. Ahora, David, ¿cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, tesoro. Bueno, digo, si vos estuvieras trabajando en otro lugar, quiero que juegues esto conmigo, y otro fuera tu jefe, este señor llamado Omar Furano de tal, ok. Y el jefe te pone unos requisitos, porque estamos trabajando acá y los requisitos son, mirá, no boludezco a la empleada, ¿vos qué actitud tomarías? Si yo tuviese un jefe, le haría caso, pero en este caso yo soy el jefe. Esperá, te voy a llevar. Entonces, si vos tuvieses un socio con el que pusieron, tienen un emprendimiento, los dos están metidos en esto, y tu socio te dice, loco, vení, pará, porque sabés que estoy notando que esto va para atrás. Vos me parece que estás abusándote de la relación, es a este lugar donde te quiero llevar para que lo vea. Silvia, en lo que está diciendo él, me dio la llave al auto y quiere manejar a mi papá, eso es lo que le pasa. Sí, pero se abusa de la relación. Bueno, pero esperá, si vos, ¿para qué le das la confianza a un chico de decirle, vos vas a ser el dueño de este local, si después no le dejan hacer las cosas que quieran? Yo me di la llave, pero empezó a chocar, se la quiero sacar la llave, hermano. ¿Chocaste el bar? ¿Chocaste el bar? No, 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 digo, lo ronzo, lo ronzo, lo ronzo. Pero me lo está usando de telo. A ver, un segundo, un segundo, a ver, ahorita, a ver. Hola, ¿qué tal, Omar? Un segundo, a ver. Hola, ¿qué tal, David? Trabajo y amor son muy difíciles de compatibilizar, siempre, siempre. A no ser que haya muchos años, pasa entre socios, pasa entre parejas, pasa en todo el mundo, porque se mezclan las cosas, y mezclar generalmente sale mal. Pero en la cocina la mezcla es perfecta. Sí, cuando la hace una sola persona, la misma persona. Ah, cocinar de a dos, ¿no? Muy difícil. ¿No es romántico cocinar de a dos? No, no, en general, cada uno hace algo, pero los dos en la misma mezcla, la misma masa. Hay buenos asadores que dicen, vos prende el fuego y yo con la carne. Son dos cosas distintas. Sí. Son dos cosas, yo te hago hacer lo mismo. Ah, el rubro, la parrilla, ¿no? Pero en general, en general, en general, la relación, y sobre todo cuando hay diferencia de poder, es complicada. Es complicada porque en este caso él es el jefe y el dueño, ella es una empleada. Perdón, ¿quién es el jefe y el dueño, el padre o el hijo? No, él. Estoy hablando de David. Ah, perfecto. ¿Qué, o qué, o qué? David es, en este caso, para su empleada, su jefe y su dueño. Ok. Por otro lado, es su novio. Entonces, viste, se va a mezclar el tema de, me tengo que ir antes, mañana no sé si se puede venir. Llegué tarde, mi amor, que anoche nos quedamos. Y todo eso a cara del resto de los empleados. Claro. Celos, envidias, problemas, todo eso es lo más común que hay. O sea, él, con lo que está haciendo, va a dañar la organización que tiene adentro. Él tendría que haber mantenido la relación fuera del resto. ¿Y cómo seguir? No puede porque es un niño joven. ¿Se puede hacer eso? Porque está enamorado. Eso es lo que conviene hacer y lo que todo el mundo dice. Pero si dice, por ejemplo, no sé, viene un mozo y dice, mirá, Caterina no está lavando las copas. Y él está ahí y dice, jala, pobrecita, esa moza. Acá es empleada, claro. Claro. Por eso, un jefe y una secretaria, perfecto amor, pero afuera. Nunca dentro de la empresa. Nunca. O sea, el error que cometiste, según Laura, es llevarla, o sea, mantener la relación adentro del lugar. Compartir adentro y afuera. Aunque esté enamorado, tiene todo derecho al mundo. Para vos se mezclan las cosas, digo, si llega tarde, si no llega tarde, si hace bien el laburo, si no lo hace bien. ¿La bancás, la apañás o todo lo contrario? Sos un tipo que cuando hay que laburar, laburamos bien. Cuando hay que laburar, se laburamos. Yo le digo las cosas como son y tiene que seguir a pie la letra lo que es lo del restaurante. Mirá, no me parece que sea así. Bueno, déjame ver cómo es. Vamos a hablar después. Déjame ver cómo es. Vamos a ir viendo. Vamos a ver qué pasa. Ella es Jacqueline y acá es parte de la... Caterina, perdón, Jacqueline, Caterina. ¿Cómo están, chicas? ¿Necesitan algo? ¿Necesitan algo? ¿Quieren tomar algo? ¿Segura? Sí. Ok. Buena onda. Bueno, miren que hoy... Ahí hay cosas que me dicen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rolito? ¿Esta es Mabel, tu mamá? Vení un momentito. Vení un momentito. Vení un momentito. ¿De nuevo, siente con lo mismo? ¿Qué te pasa con estas pibas? Ya te lo dije. ¿Vos desigaste el nivel de tu clase para estar metidas ahí con estas pibas que están drogando los platos? No, pará un poco, no, pará un poco, Lene, no, pará un poco. Ya te dice a tu padre que eso se tiene que terminar. ¿Qué hable con vos? Ya termina. O sea, si fuese por tu mamá y tu papá no tendrías que ni siquiera hablar con ellas. Claro. No deberías... ¡Laboral! ¡Lava! Sí, claro. A ver, Carl, ¿qué ve con esto? Yo estoy muy contento con Omar. Para mí está haciendo todo bien. Omar está haciendo todo bien. El padre está haciendo todo bien. El padre está haciendo todo bien. Se quiere fundir, en definitiva. Obvio, se quiere fundir. Si pone un pibe que parece que no sabe rinirrear una planta Dale una planta En dos semanas se te muere Vamos a una cosa y prepárense Para todos ustedes Hacer las cosas bien o hacer las cosas mal Estamos hablando de discriminación Estamos hablando de falta de responsabilidad Estamos hablando del deber de un padre a un hijo Ojo también que puede ser un error de un padre Darle todo servido a un hijo Y siempre amenazándolo cuando diciendo Vas a chocar el barco que te di Pará viejo, lo estoy aprendiendo a manejar como vos en algún momento Lo habrás tenido No, yo lo hice, le dice el padre Esto es lo que está pasando en este Estamos en vivo, esto es lo que está pasando a mi papá y a un hijo Estamos en el yo de problema Y donde debería haber comunión, amor entre copas Pares Y una buena relación entre padre e hijo La relación se está complicando Y acá no sabemos si el error es del padre por haberle confiado hasta su hijo O del padre por desconfiar de su hijo Porque no está haciendo nada malo O es del hijo por mezclar las cosas y hacer algo malo Para el local o para el futuro de la familia Ahora, como te decía Hay mucha plata, me imagino, invertida Y mucha confianza ¿Qué es lo que más te jode al verlo a tu hijo ahí parado con la manita en los bolsillos cancheros Como diciendo Viejo, yo sé cómo es la cosa Sé cómo es la papa con 25 años La irresponsabilidad La irresponsabilidad Eso es lo que te jode No lo veo No lo veo en sus cabales La verdad que no puedo creer lo que está haciendo Que mezcla las cosas O sea, como decíamos antes Es como que va a chocar Yo ya lo sé Esto va a traer problemas Ya sabés que esto va a traer problemas O sea, te vas a comer un juicio O a ver quilombo Por supuesto Acá hay una relación Y también hay un contrato laboral O sea, es como Sos mi empleado y sos mi novia Pero cómo exactamente Cómo vas a mezclar eso Sabiendo que después a la larga A la corta de la larga Va a tener algún tipo de problema Vamos preparando una carpetita de juicio ¿Cómo es la historia de esto? A ver, Carp ¿Cómo es? Vamos a hacer un juicio más Pero yo me pregunto ¿No es una forma de motivar al personal esto? ¿Qué? ¿Ponés de novio con el personal? ¿Por qué no? Digo, no rinde mucho más ¿Rinde más ella ahora que está de novia con vos? ¿O está enamorado? Lo decís en serio No, digo, en serio Lo decís en serio ¿Rinde más o rinde más? Pero no, puede ser Pero no, puede ser Eso es acoso A ver, pero ¿Cómo acoso? No, no, no ¿A la acción de poder? No, por supuesto ¿Vos estás diciendo que tu hijo está acosando a un empleado del lugar? Mirá, la verdad que No, no, no Parece que está diciendo cualquier cosa No sé A mí lo que me parece es que es algo del momento Vos decís que es amor Para mí es algo del momento ¿Cómo, cómo, cómo? Mirá, no digas cosas que no son Una extranjera y la tuvieron que echar ¿Cómo? A ver, ¿quién ha hecho? O sea, por quilombo familiar A él también le pasó algo similar Sí, me está echando Bueno, para Tengan cuidado con los trapitos al sol Digo, aunque no lo crean Y no vuelvo Los están mirando miles de personas Estás confundiendo Decís cualquier cosa Nada que ver A ver, a ver A ver, a ver Vamos a la pregunta concreta Carp dijo ¿Podés llegar a rendir mejor? ¿Rinde más esta chica ahora? No sé que está en una buena relación No, rinde lo mismo Rinde lo mismo Lo que yo veo Es que ella tiene predisposición para las cosas Y puede hacerlas bien ¿Y vos creés que crees? ¿Predisposición para las cosas? Dijo, agarra la casca Digo, la caja en un lugar Pero la caja es sagrada Digo, para un lugar Obvio En la caja tenés que estar vos Ya te lo dije La caja solamente la maneja una persona Buscame la caja registradora En la que, viste No sé cómo es Para aprierte un botoncito Y ¡plac! Escupe la plata Bueno Esa caja registradora No accede cualquier persona Ahí tenés que al final de todo Cerrar la caja Como se dice ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto perdiste? ¿Cómo te fue? ¿Empataste? ¿Cómo fue el día? ¿Ella ya está manejando caja? Sí Pero yo tengo la confianza Con él ¿Vos confieses en ella? Sí Ok, bueno Hay que ver A ver, déjame ver Déjame ver A ver Por favor Vende a tu hermana ¿Dónde está? No, yo Debería estar lavando los platos Debería estar lavando los platos Siempre los mismos También Ah, bueno En vez de elaborar Están chapando No, no Pero perdón Motivá al personal Dale Las empresas más importantes del mundo Estas que, viste Se puede jugar al ping pong Google, Facebook No quiero decir marcas No tengo todavía el caché Pero digo En esa está demostrado Que se cumplen a la perfección Los objetivos ¿O no? ¿Por qué no un recrédito? O sea que Hay que dejar de ver a las empresas Como Oh, la relación Empleado, empleador Basta, el jefe Qué jefe aburrido El señor Omar Resultado, resultado, resultado A ver, Laura A ver, Laurita En mi país Eso no se puede En esas empresas Que decís Están absolutamente prohibidos Los romances blanqueados En las empresas Por eso me lo va tan mal Todo el mundo Todo el mundo Se puede enamorar Nadie está discutiendo Tu relación Lo que estamos diciendo Es que Pasa esto Dentro del restaurante Si a vos te parece divino Te cierran los números Y tus viejos te bancan Yo lo que entiendo Que acá el que vino A traer el problema Es tu papá Y tu papá dice Esto no así No va Vos no lo ves como un problema Vos pensás que está todo divino Yo no lo veo como un problema En su época De haber sido diferente Estamos en otra época En la cual Se puede hacer otra cosa La gente es más liberal ¿Se vende menos en el local? No, se vende más ¿Salen menos pizzas? No Los platos Tan sucios Cuando servía la gente Que va a comer La verdad que la gente Toda la gente trabaja muy bien Solamente él dejó De que vos hagas Con una empleada Y que está todo mal A él le juro Porque además yo la amo No coincido No coincido Lo pusimos El bar pizzería Lo pusimos recién este año Si se vende más Hasta que llega al punto de equilibrio De tapar los costos Obvio que hay que vender mucho más Entonces pará Ya entendí la situación ¿Qué? Digo Es que es moderna la caja registrada Porque viste Cuando vos tecleas acá Hacés pi 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 ¿Cuánto es? 80 mango Viene acá Le pongo 100 Y me saco 20 ¿Me entendés? 120 O le pongo 80 Doy 20 de vuelto Y 100 para acá Y nunca entraron los 100 ¿Me entendés? Muy difícil de controlar Párenos un segundo Porque estar acá En la caja registradora Es un tema Ahora Yo entiendo que el papá Es como que Viste cuando a vos Alguien te reta Antes de que te mandes Una macana Parece como Nostradamus Es muy de abuelo Viste que te dicen No podés hacer esto Si todavía no lo hice Lo vas a hacer mal Ya vas a ver Que te vas a equivocar Te la vas a mandar Ojo que te vas a caer Ojo que te vas a caer Siento que tu viejo Se está anticipando A decir Mirá Tu viejo ve esto En un futuro Y no es tan lejano En el futuro Local fundido Pero es que tengo experiencia Ya han pasado He pasado varias de estas Y ya te lo dije varias veces La caja Únicamente vos La vas a manejar No otra persona Y menos la Por más que creas Que es de confianza Que el restaurante Estaba a mi mando Claro Claro Está a mi mando Qué sé yo ¿Cuál es tu concepto de estar a tu mando? A ver Silvia A ver Silvia A ver Sí Yo quería ¿Ves un chico irresponsable? ¿Qué querés acá? A ver Quiero decirte Tiene hormonas Bueno loco a mí ¿Qué me importa? Silvia No Silvia El amor Justamente Se lo puede bancar Pero también También digo En defensa de David Digo Dejemos de tratarlo Como si fuese un pendejo Que no sabe nada Está manejando un local Se comporta como un pendejo Pero algo 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 de confianza Habrá ganado Para que los padres digan Es capaz Porque si él no fuese capaz Los padres no le van a decir Toma un local para que juegues Hacer un local de pizza No es así Sí Pero cuando te enamoras Cambia Claro No es así Vos eras de una manera Y cuando te enamoraste Uno cambia Evolucioné Evolucioné Y en este caso Me parece que se ensegueció Evolú Pero a mí no Cuando se te vaya la calientura La vas a tener que echar Acordate lo que te digo A ver Mirá ¿Sabés qué es lo que pasa? Con de loca ¿Sabés lo que? Mirá Para tu viejo llegar a esto Acá estamos viendo una pizza Como mucha gente puede decir Ahora que hambre Voy a clavarse una Esta es una muzarella Con pimientito Todo Es una cosa impresionante Para tu viejo Digo Esto no es una pizza Acá hay años de laburo Acá hay arriesgar cosas ¿Sabés que en la Argentina Cualquiera que tenga un local Arriesga Arriesga mucho Muchas veces arriesga lo que no tiene Pide un préstamo Para jugársela A veces te va bien A veces te va mal Muchas veces arriesgándote Que te va a ir mal Ahora Imagínense Que más allá de pasar Un montón de situaciones Más allá de tener la pizza Armar una familia Tener un hijo Apostar Seguir creciendo Tener empleados En la Argentina Con lo complejo que es Porque es difícil Digo que ante la primera Pum Te claman a un juicio Que te termina fundiendo el local No tenés con qué garparles Digo Te deben haber pasado muchas cosas Que ¿Qué sentís vos? ¿Él no es consciente Porque a él le vino de arriba El castillito de pizza? Por supuesto Y además yo Te quiero hacer una pregunta Por supuesto Eso ya lo sé Nos ayudaste desde chico Vos viste Confío plenamente en vos Pero te tengo que ir guiando Recién empieza este año Vamos a meterla a tu mujer Vamos a conocerla a tu esposa Y vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a verla a Mabel Digo que qué es lo que pasa Con la mujer Con la mamá de David A ver si piensa lo mismo que el padre No piensa lo mismo que el padre Porque la vi como que estaba Picanteando en la cocina Como diciendo qué es lo que pasa Hola Mabel Bienvenida Buenas tardes Nico A ver qué tal Cómo te va Todo bien Está mal lo que está haciendo tu hijo Está todo mal Se pudrió todo Se pudrió todo Totalmente Totalmente ¿Qué pensás que va a pasar con tu hijo Y la relación que tiene Con esta chica de Caterin? No sé No sé en qué va a terminar todo Porque la verdad Va a terminar mal Va a terminar mal Va a terminar mal Es lo que le digo Vos no conocés a David Es un chico que lo pueden manipular fácil Lo pueden ir llevando Porque ya la chica maneja la caja No es que quiera meter quilombo Pero viste Ya se metió en la caja Ya es como que tiene coronita Respecto al resto de los empleados Y un cuento a tu marido ¿Qué ves que está haciendo tu hijo Que está mal? Contámelo, a ver Totalmente Ahora todo Todo Está desubicando Pero pará, pará Pará, pará ¿Qué cosas concretas Me está desubicando? Vamos a una cosa Vamos a una cosa Cortita No, cortita Ya está Tenés dos opciones O rajás a esta chica La echás Y te ponés de novio Y está todo bien Según tus viejos, ¿no? O No somás novio Y sigue laburando Y está todo bien Que es lo que me imagino Piensan ustedes O sea O la echás Y siguen la relación afuera O Si está adentro No son novios Así automáticamente Tomá una decisión Una parte como todo Se desenamora A ver Eso te gustaría A ver, ¿cómo? Que tome una decisión consciente Porque la verdad Que él dice amor Yo la verdad Lo que creo Perdóname Pero esa es tu creencia No la mía Me estás criticando Lo que yo hago Yo también tuve 25 años Bueno, ya sé También tuve 25 años A ver Yo les pregunto Yo les pregunto Porque a veces también No sé si es un error De los padres Darle todo servido a los hijos Hay una historia en Instagram Que la estoy subiendo En este preciso momento Puse una pizza Confiar o no confiar Esa es la historia Quiero saber si vos confiarías En este hijo Que está haciendo este tipo de cosas O no confiarías O sea Está haciendo las cosas bien O no está haciendo las cosas bien Arroba NG Magaldi Ya mismo la estoy subiendo en Instagram En un rato voy a subir otra más completa La voy a subir a Twitter también Para que también participen en Twitter Esta va cortita Y al pie la quiero mostrar acá En un ratito nada más A ver ¿Vos sentís que tus hijos Perdieron la confianza en vos? ¿O vos dejaste de darles confianza a ellos? Ellos perdieron la confianza en mí Porque estoy con una chica Que no es de su agrado No la puedo llegar a la casa Es mi novia Es mi novia Yo la amo David ¿Cómo vas a hacer Para mantener tu nivel de vida? A vos que te gusta viajar Que te gusta hacer surf ¿Lo están viviendo? Para mí sí Es una trepadora Para nosotros sí Es verdad Es verdad No puede ser A ver Déjame ver acá Déjame ver a ver qué tenemos acá A ver qué es lo que vamos a ir viendo Mientras vayan respondiendo en la encuesta Que ya la mostramos Te quiero ver votándola ahorita A ver qué tenemos acá A ver qué pasa con esta familia Venga Venga Vení un minuto por favor Rapidito Rapidito Le dice Mabel Es brava tu mamá ¿Está maduro? Dale que nos va a ver tu mamá Dale Nos va a ver tu mamá Dale Claro Él está Vos está como Él está como el horno ¿Qué tiene? ¿200 grados Dile el horno Que está ahí atrás? Sí Pareciera que sí Él está Él está a 900 grados Es el horno caminando A ver A ver No, no A ver ¿Tiene el tiempo caliente? Vos sentís que Viste cuando uno está A ver Yo me voy a poner como en modo enamorado Y vos me decís No sé Decime Llegó una pizza a la mesa 4 Decime eso Llegó una pizza a la mesa 4 Llegó una pizza a la mesa 4 Vamos nene Despertate ¡Gracional! ¡Gracional nene! ¿En qué estás? No, no, no Pará ¿Viste? No Es que estás como tonta Estás como Estás como Estás en pavote Así está tu hijo Así nomás Así, así Totalmente Y vos sentís que si sigue hacia el local ¿Qué va a pasar? ¿Se funde el local? Se funde el local ¿Por qué? Porque cualquiera que venga Va a tratar de estar de nuevo con tu hijo Vas a caguitar la caja Claro, totalmente Y esta pizza es como Viste cuando Hay muchos locales Viste que ahora están muy de moda Las aplicaciones móviles Donde vos pedís el delivery Y esas aplicaciones tienen estrellitas Entonces vos le ponés No, una estrella Claro ¿Por qué? Porque la muzarella llegó al revés Porque el tipo vino muy rápido Llegó todo torcido El queso Pero siempre llegan calientes ¿Eh? ¿Cómo? Siempre llegan calientes Llega fría O sea, vos Pará Pará Yo les voy a decir algo Pará, pará Les voy a decir algo Les voy a preguntar algo ¿Por qué? Acá es algo muy grave ¿Qué? Estamos pensando solamente en un noviazgo Y no es un noviazgo Que funcione mal una O sea, en una cadena O en un par de locales Que tengan ustedes Que funcione mal el de tu hijo Hace funcionar mal el resto Por ejemplo Yo voy a comer la pizzería de él Que se llame Minguito No vamos a decir la marca Por favor, para no mandar ningún chico Porque no está pago Voy a pizzería Minguito Matiende David Pizza fría Horrible Platos sucios Bueno Me voy a la zona del caballito Voy a No, pizzería Minguito No, ni entres acá Ni entre No La última vez que fui ¿Sabes qué? Yo fui ahí callado en Santa Fe Eh ¿Eh? No, no Me pongo En pizzer Me puse en pizzer No, no fui a la pizzería Pero fui ahí Y de repente Y de repente ¿Viste eso? La pizza estaba fría ¿Qué viste? Y la pizza estaba chorreada ¿Viste? ¿Viste cómo es así? Es una cosa Y no entro más No entro más No me des más esa pizza Porque a un tipo Que le gusta la pizza Es como un tipo Que va a un local de pastas El público picero Quiere la media masa O quiere masa entera Y no le vayas a poner Un queso que no le gusta Son tipos jodidos El que le gusta la pizza No es el que come pizza cada día El que le gusta la pizza El mangiare la pizza O sea Eso hay que cuidarlo Eso es el valor familiar Propiamente ¿Cuál es la vera pizza Que fachamos? La vera pizza Que fachamos nosotros Bueno, muy bien Muy bien Bueno, me parece bien Por suerte En los otros locales Sale todo bien Te voy a arruinar Te voy a arruinar la velada Y vamos a hablar cara a cara A ver qué piensa también Esta chica Hola Digo, me queda monicola El mío coño me es Magaldi El mío indirizumé Tres cosas que aprendí Nunca más Bueno Vamos a recibir la Caterina Y vamos a pasar de Italia Al caos Vamos a pasar de la pizza Al bajón Vamos a pasar de un buen plato A un mal plato Por lo menos así te presentaron Caterina, bienvenida Ya la veo una Mirá, mirála bien Mirála bien Mirála Hacele Chupá Anda un primerísimo Primer plano A esa sonrisa La veo una chica inocente Buena No sé qué Quiero ver qué ven usted Laura se prepara Muérdelo al labio Como diciendo Esta pizza huele raro Acá se pasó el horno ¿Qué ves en ella? ¿Ves una chica trepadora? ¿Ves una chica Buena De esas buenazas? ¿Ves una chica Que le tocó enamorarse De un chico Que justo es su jefe? ¿O crees que está todo Todo el pescado vendido? Como diciendo Ya está Engánchate al jefe Acomodate Hacemos un batacazo Pac Lo quebramos Y te vas feliz y contenta ¿Cómo la ves, Carp? ¿Qué ven ella? ¿Qué ven? Estoy entre una bicha Y una chica Está apostando al amor Y bueno Pero decías Estoy como gris Estoy como gris Es que hago así Dígame una bicha Porque mirála ¿Por qué me te reís entonces? Bueno, bueno Un segundo Está apostando al amor Miren la encuesta Mientras Arroba NG Magaldi Ponemos la encuesta en vivo Y mírense Mírense Porque se van a reflejar ustedes ¿Confías o no confías? Miren la pisa acá Es espectacular 33% confía en vos 67% no confía en vos ¿Esto qué significa? Que el 67% Que está al lado de tus papás Es Nene, le dieron la llave De una Ferrari Y no sabe manejar ¿Me entendés? Me chocó el auto el nene Digo Pasa esto Porque a veces Vos crees que podés confiar Y no confías Y un 33% dice No, apóyenlo Síganlo Está bien ¿Por qué va a estar mal? Laura, ¿qué ves en ella? ¿Qué ves en ella? Ver Y veo una chica No, no, no Veo una chica joven Y viste Con ganas de vivir Mirá más allá Enamorada, contenta Mirá más allá Soltátela ahorita Soltátela, jugátela Dale, vamos ¿Qué ves? Y sabe lo que quiere ¿Qué es? ¿Bicha? No, sabe lo que quiere Una reverenda ¿Sabe lo que quiere? ¿Reverenda qué? Una reverenda chica Que está apostando a su futuro ¿Conceptos misóginos? No, por favor Es una chica Que me parece que sabe lo que quiere Silvia ¿Qué es? ¿Un wifi? ¿Un USB? ¿Qué es? Una víbora Una víbora La cola de la serpiente Esa es donde está el veneno La cascabel ¿Ves una víbora? No, no Te paraliza parte del veneno No, no, no Yo me estaba acomodando el colgante Silvia, hemos logrado que no hables Y te expreses mediante Sencillamente me acomodaba el colgante O sea, viste una víbora No, no confío en ella Nada más No confías en ella Ves una víbora Solo eso Digo ¿Sos una víbora? No No, no sos una víbora ¿Sos una bicha? No, tampoco ¿Sos mala gente? Tampoco ¿Sos una ladrona? Tampoco ¿Sos una persona que no te podrías poner de novia con la jefe de un local? Con el jefe de un local ¿Sos una mala chica? ¿Le querés hacer mal a David? ¿Le querés arruinar el local? Te estoy hablando como si fuese a los padres ¿Viste? No, pero a propósito Ahora Te voy a preguntar sinceramente Porque acá están los dueños de la pizzería Está él también como dueño ¿Cómo estás con él? Bien ¿Estás bien? Muy bien ¿Estás feliz? Obvio ¿Tenés miedo por tu laburo? ¿O ya no te importa nada? Porque sabés que estás con la espalda de él De que te va a cuidar Yo soy responsable de mi trabajo Yo soy responsable Vos cumplís con tu laburo Perdón, ¿cumple con el trabajo o no cumple con el trabajo? Para mí no tanto Para vos no tanto Porque no hace sus funciones Y sinceramente Pero vos no trabajas A ver, ¿cómo? Si decís que lo querés tanto Deberías dar un paso al costado La que está molestando ¿Por qué no me preguntás a mí? ¿Por qué no me preguntás a mí Qué funciones cumple ella? Ah, me está diciendo tu mamá Que le pregunto a ella Sí, cumple funciones ¿Cumple funciones? Dale a mí Perdón, yo te pregunto ¿Cumple o cumple? No cumple ¿Cumple? ¿Una cuarta? No, 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 querido, no Una cuarta parte Una cuarta parte Nada más O sea, sí, mirá La típica Mirá, ¿viste cuando vos decís No sé si les pasó lavar los platos Después un asado, un embole ¿O qué da vos? Yo la hago, te hacés el genio Yo la hago Estás ahí, plato número 15 Y ya pasás un poquito menos de agua Plato número 16 Mucho menos agua Plato 17 Pasar la esponjita una vez Para que se guarda Plato 18 ¿Viste? Como que cada vez Si tu rendimiento es bajo Ahora, si tu rendimiento es alto Es otra cosa, ¿no? Porque acá llegaste acá Y ha pasado algo heavy Nunca había pasado Mirá Nunca había pasado algo acá Sin el programa Yo te voy a decir algo Perdón, ¿cambié la encuesta? ¿Me están diciendo? ¿Cambió? ¿En serio? O sea, ¿podemos actualizar? ¿Está actualizada acá? ¿O esto vamos a...? ¡Ah, ah, ah, ah! Mostrame Ah, estaba la anterior Pará, pará Mirá, mirá Mirá cómo estaba hace un minuto Mirá cómo se actualiza Apareció ella, ¿eh? Mirá Anda, anda ahora 52 Te dije, ¿viste? O sea, solamente Ahí sonríe el hijo Mirá cómo se dio vuelta Vamos a ver Pará, pará ¿Viste cuando el pisero, el canchero Vamos a ver Te tira la masa y te ve Sí, te tira así Tipo Michael Jordan Entonces así Ni con una pelota Me sale su imagen Con la masa, tremendo 52% confía en vos 48% ahora no confía ¿Sabés qué? Ella ni habló Solamente Solamente apareciendo Ya diste un manto de confianza Es como O sea, es como Sos como la candidata sin vos Es como Ponela ahí La futura suegra es bravísima Es brava O sea, como no me caes bien Laura, te ataco Ni siquiera te conozco Te ataco Sí, sí, sí La futura suegra es brava A lo mejor Yo no estoy de acuerdo Te dije ya en esto De blanquear la relación En el trabajo Pero lo mejor Lo que Caterine quiere Es progresar Mejorar Colaborar Aprender Y no está mal No está mal No está bien También de parte de David Que veo que es el que la acosa En el trabajo Pero a ella le veo Buenas intenciones Tengo una pregunta Me acuerdo una vez Tuve la oportunidad De hacer una entrevista Estaba muy bueno el ejercicio Decía, mirá Hagamos de cuenta Que yo meto una bomba En la pizzería Y vuela por mil pedazos Pero a la vez Soy un mago Y hago que la pizzería Aparezca nuevamente Al segundo Y no hayan empleados Pero sí hay vacantes Disponibles de laburos ¿Cuál sería tu sueño máximo En la pizzería? Manejar la caja Atender Ser la gerente general Del lugar ¿Qué te gustaría? Digo, ¿a qué aspirás Allá adentro en la pizzería? Me estaría Ayudar ¿Ayudar? Sí ¿Y qué es ayudar? Digo, qué linda que es Ayudar qué Con la gente Es como lo ayuda David David me pide que vaya A ordenar una mesa La mano derecha de David O sea, estar al palo a palo Con el dueño O sea, estar ahí Si hay que atender la mesa Atendemos la mesa No hay que pasar Digo, el trapo Lo hace él Lo hace vos Lo hace cualquiera Pero no hay una función Para la cual te es tu mano Bueno, pero pará Pará, pará Porque esto es Pará, pará Una cosa, ¿eh? Porque si vos Que sos, digo, dueño de un local Tenés una visión de liderazgo Tenés que saber Hacia dónde aspiran tus empleados Porque si vos vas a contratar a alguien Para que esté en el mismo lugar Toda la vida Te estás equivocando vos, Noel Porque vos deberías dar herramientas Para que crezca Todo el tiempo Porque la gente necesita motivación Todos necesitamos estar motivados Sí, pero hace menos de un año Que empezamos Yo no entiendo a lo que va Pero no es así No cumple las funciones Ya está visto en los videos ¿Qué te genera esto? Mirá, o sea Actualizamos la encuesta Y la gente dice un 52% que confía Solamente con escuchar dos palabras De esta chica mirándola O sea, se la ve una chica Que da confianza Ojo Quizá las palabras No sean lo que haya que ver Claro Que hay que ver los actos Dejame ver Hay que ver los actos Dejame que hay que ver Vamos a ir viendo A ver con qué se encuentran ustedes Vamos a ver qué es lo que pasa Ah, claro Ah, bueno Ah, bueno, querido Están apretando todo el día Me gustaría ver Debería estar laburando No sabías que se lo dije Para un poco Vos también Baño que hay Baño que apretá Vos también baño que hay Baño que apretá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón Con una relación laboral Y una relación amorosa Acá estamos hablando Ya cambiamos la cosa En el momento donde hay que laburar Ponle que son 6, 7 u 8 horas Hay que laburar Hay que laburar Punto Va la madre Y abre la puerta al baño Y los encuentran chapando No está cumpliendo las funciones Para la cual No está cumpliendo las funciones Para la cual fue contratada Tal cual Claramente No cumple funciones No está cumpliendo las funciones O sea, ahí, perdón, ¿no? Él como dueño Omar Llega y ve a su hijo Y a la empleada laboral No, no es el hijo No la empleada Pero perdón, los ve Como siempre Depende de donde me pare Quien va a tener razón Perdón, Carl, pero sígame Pero es una posibilidad De decirle No cumple las funciones Vamos a decirle Bye Bora Bye Bora Se va Es una contingencia Cuida para las casas Chao, se va A ver, Silvia Y le hace juicio Sí, Caterin Hola Hola Yo te digo Cómo actuaría En tu lugar Lo cual No significa nada Pero quiero que lo sepas Yo te digo cómo Si estoy molestando Yo me levanto Y me voy Si estoy perjudicando A la familia Del chico Que digo Que quiero ¿Vos lo querés A este chico? Lo amás Eso había que escuchar Amor hace falta Qué palabra tan comprometedora Estamos hasta las manos Si lo amo, más Silvia dijo Lo amo No sé si es por ti Lo amo Está bien Entonces yo Si amo a mi marido Si amo a mi novio Si amo a mi pareja Lo que menos quiero Es perjudicar Hace que agarro mi bolsito Y me voy A vos no te importa Pero necesita laburar, Silvia Ah, bueno Y que vaya a buscar otro laburo O sea, perdón Que labure Que labure Que labure O sea, perdón Para vos es una vaga Pero no es una vaga ¿Y tu hijo no tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Es ella o es tu hijo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Tu hijo? Es la criatura ¿Tu hijo? Criatura son dos Son dos chiquitos Este Vos tenés la hija Vos tenés la hija Ese Pará, pará Vos tenés la culpa Según tu mamá Vos tenés la culpa Coincido Acá, o sea, el babo es él Digamos El atorrante es él Si yo fuera otro el dueño Los veo así Los he hecho A los dos Y sí Escúchame Si no están cumpliendo las funciones ¿Quién tiene que cumplir las funciones? Todo lo contrario Yo conozco una tarjeta de crédito Que no la voy a mencionar Pero que es Argentina Que si no me equivoco Hasta hace poco tiempo Tenía el mayor Dentro de sus empleados El mayor caso No sé si es un récord Guinness Miren lo que les voy a decir De casamientos entre empleados Para que vean Digo, porque eso también habla muy bien Del ambiente en el cual se labura O sea, vos decís ¿Estás trabajando? Está tu esposa Y al lado de repente hay un hijo Toda la familia trabajando No, pero sinceramente Lo voy a chequear después Me parece que era así Si hay alguno que lo sepa Que labura ahí Que me lo tire para confirmarlo Porque me parece que es un récord Guinness De lo que significa el clima laboral Hay muchos lugares Donde vos decís Che, ey Ojo, eh Acá se labura también Y tanta buena onda ¿Y por qué no puede funcionar bien? ¿Por qué tiene que estar mal visto Una relación así? ¿Por qué No nos podemos acostumbrar Que los chicos pueden ver la vida De otra manera Y laburar a otro ritmo? Quizá ¿Qué ritmo? Perdón La pizzería funciona Vuelvo a insistir Funciona perfecto A ellos no les gusta que esté ella Claro, eso No, pero para, para Está siendo bien Pero te vuelvo a decir Es el primer año Recién arrancamos Todavía no llegamos A creer los costos No, pero ¿sabes qué siento? Hola, sí, pizzería ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Me bancás un toque Que estoy chapando con mi mujer? ¿Me bancamos un toque? Claro, es eso Maestro, ¿qué tal? Te pedí la pizza hace media hora Bancame que estoy chapando De negro No me jodas Por favor Estoy chapando tranquilo Otra vez vos, loco No conocés el amor, hermano Ahí va Ahí te la mando La mozzarella chorrea Que le agreden hecho con amor Que le agreden hecho con amor ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un plan es luga! El amor nace en esta pizzería Chicos, a ver, Laurita A ver, Laura Hay algo que le preguntaste antes Y dijiste ¿Quién tiene la culpa? Él o ella Obviamente Acá El que tiene la culpa Es David Por eso se viene el padre A entrarlo al programa ¿Sabés por qué? Porque vos Si pasa algo malo Si no venden pizza Si te separás de ella Si la echan A vos No te perjudica Vos, David Acá salís bien parado Siempre Porque son tus viejos, querido En cambio a ella La ponés en peligro En el laburo En la vida Por desilusión Porque la quieren echar Porque tu viejo no la quieren Porque sale mal la pizzería Porque no venden Entonces el culpable De toda esta novelita Sos vos Y no lo querés asumir Y en vez de defenderla La perjudicás Ponela en otra sucursal No hay nada más horrible Que cuando ves a dos parejas Perdón Pero cuando ves a dos parejas Enamoradas Digo una pareja enamorada Y están en la mesa Amorfando Comiendo En una mesa familiar Están chapando delante tuyo O estás laburando Y se escucha el lodo Dice paren Porque también es molesto Para los que laburan Imagino Falta el respeto Y parece hasta respetuoso Para todos los clientes Pasa esto Ustedes se ubican No, pero pará Ustedes se ubican Digo en los lugares Donde se den un besito Donde hay buena onda ¿O no? Sí, no están los empleados ¿Eh? Por favor Tenés el descaro de decirlo No están los empleados Pero por favor Te la pasás ahí adentro Encerrado con ella Pará No trabajás A ver, a ver Uy No prestás atención No prestás atención A tu trabajo No sos responsable Te lo dije Lo hablamos con tu padre O no todos los días Sí O sea Tu hijo no es responsable No es responsable Y vos sentís que en esto La está pifiando feo Bastante ¿Quién responde por un juicio? Responde papá y mamá ¿No? Y él lo sabe Papá y mamá Y él se ríe Él se ríe Él agarra Cualquier cosita ¿Quién sabe, por ejemplo Quién sabe o quién responde Si el local le va mal Papá y mamá Papá y mamá Como siempre No, no, porque esto de verdad Mirá, poneme la encuesta Sigue igual Sigue igual la encuesta En este momento Arroba en el gemagaldi Pueden votar ya Confiar o no confiar ¿Se la mandaron los padres O no se la mandaron? Digo, no confiar Es decirle al hijo Loco, estás haciendo las cosas Como si estás haciendo pis Fuera del tarro, ¿no? Y acá, confiar Está bien ¿Qué está viendo? Una historia de amor ¿Quién nos enamoró De su trabajo alguna vez? ¿Quién no estuvo Con alguien en su trabajo Alguna vez? Digo, sinceramente Porque si no Pareciera que fuese una cosa Perdón, pasan muchas horas Juntos laburando Y disfrutás Que puedas estar con ella Mucho tiempo Claro, igual lo que hacemos Es en el tiempo libre Cuando no hay mucho trabajo ¡Tiempo libre! En el tiempo libre Están todo el tiempo chafando Hijo, por favor Todo el tiempo libre En la pizzería Pizzería Pizzería, tiempo libre Hecho, con amor Ya está, está perfecto Pero pará Hay alguien más que labura ahí ¿Cómo hay? Que está acá ¿Quién? ¿Quién? Y la van a conocer ¿Qué? Te puedo pedir Que te acerques a él Que vayas al lado Que busques contenidos Guarda con el escaloncito Ay, uff Gracias a Dios Es linda pareja Me gusta Igual No empiecen a chapar Ni a abracerse al capo Por favor Si no les tiene un baldoso Agua fría Vamos a recibir a Brenda Brenda es otra De las empleadas Que tienen ustedes En la pizzería Brenda es la hermana De Caterine La hermana La cuñada A ver Para esto recién entero A ver Brenda Es que yo tampoco sabía Que ella era hermana de ella Tampoco No, no ¿Y quién contrata a la gente? No, a ti te zarpaste Claro, le dimos A ver, de vuelta Le dimos la responsabilidad De que este nuevo local Lo administre él Con nuestra guía Por supuesto Pero tendría que haber Blancado Con nuestra guita Perdón Con nuestra guita Y nuestra guía Ah, claro Lo que dijiste Gui Vos que no sabía Si la llamaste a ella Pero pará Pará Esto va a traer quilombo Pará 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 Vos contrataste a la hermana de ella Ella es tu hermana Vos la contrataste ¿Por qué? Porque quedé en familia Sí, porque necesitaba trabajo Necesitaba la burla Le diste O sea, pero estás haciendo caridad O estás laburando Pregunto Estás laburando Estás laburando No, no, porque pará Es gente trabajadora Mirá, yo soy malo dibujando Pero cuando esto Que me parece que va a la discusión Se mezcla con el corazón Que cada vez sale peor Lo mojó Un riñón Un riñón Un riñón Quise poner un signo peso Transformado en un corazón O al revés, chicos Ayúdenme Super pizza ¿Viene el señor? Así salen las pizzas Pará Así salen las pizzas Bueno Menos mal que no estoy laburando yo Mostrame un primer plano de esta chica Acá Acá digo Brenda Que ya sepa algo O sepa cómo es la cocina De la pizzería O nos cuente cositas Vamos a ver cómo es estar laburando También con este chico David 14.29 estamos en vivo Oh, la cantidad de preguntas Que tengo todavía Todavía no saqué el sable de oro ¿No? Y todavía no olvidamos Un par de cositas Que fácil Sí, ojalá ¿Cómo te va? Bien ¿Todo bien? Sí Más o menos igual Por la situación Que está pasando Perdóname O sea, ¿estás a tono? ¿Estás re top? ¿No? Sí Ah, escúchame Brenda A ver, pará ¿Vos guardás algún secreto, nena? Eh, pará Eh, pará Cuando vos te responden Viste tipo Otra cosa más No te puedo creer No, ¿sabes? Pobre chato ¿Qué es el niño? Eh, eh Te estoy mirando a vos Sí Te estoy mirando A vos que estás en casa Claro, que me dicen No, desperté atención Porque cuando vos le preguntás Que haces gestos con la boca Como Tengo un par de canas ¿Qué quiere decir eso? No Hace un par de gestos con la boca Como diciendo Ojota Silvia Freire Analizame esos gestos ¿Vos tenés algún secreto? ¿Viste? Cuando uno La boca habla también Obviamente La boca habla Pero cuando uno gesticula Gesticula Uno puede gesticular de más Casi hablando lo mismo, ¿no? Y uno puede mostrar nervios Puede mostrar cosas ¿Cómo estás? Nervioso Estás recaliente Estás medio alojado ¿Ves? Y decir lo mismo que Como también hay gente Que no gesticula nada Y habla todo así Como si nada fuera El tema de bajul ¿Viste? Que está todo así Como de argentina Bueno, no Porque sinceramente Acá hay algo Mirá la Brenda Mirá esto Vos lo vas a preguntar, ¿no? ¿Ves? Mirá ¿Brenda vos Guardás algún secreto? ¿Ves? ¿Ves cómo empieza? A ver, a ver Silvia, ¿qué viste? A ver Silvia Yo no sé qué pasó acá A ver en cámara Si puede tomar Pero algo está pasando acá Ay Silvia, tu suspenso Con esa víbora, ese collar Silvia, no quiero pensar No quiero pensar Que estás vendiendo collares ahora, ¿no? Porque Silvia Yo conozco tu metamensaje No En breve Próximo lanzamiento Eso es una víbora Vos decís como que la víbora empezó a reptar Empezó a... La llenará Lo enroscan las hermanas Lo ahorcan Se quedan con el premio, digamos A ver A ver Vamos a tratar de... A ver si me ayudan, chicos Porque quizás ahora la encuesta cambia Porque no confía Ah, el plan de las hermanitas Y si la hermana le dijo Che, vení acá Acá está el pescado, fácil Acá tirás sin carnada Y sales solo Pica O sea, agarrá con la mano Acá sé, genio Lo tirás, lo volvés a agarrar Otra vez volviste Y lo volvés a tirar ¿Qué haces? Dice el pescado Calle vos Egui, acá está No Pero mirá, ahí está Entonces, a ver ¿Cómo es trabajar en la pizzería? Bueno, yo comencé a trabajar en la pizzería Por mi hermana Ella me recomendó con David Y la verdad que estoy muy agradecida Por mi hermana y por David Por la oportunidad que me dieron Vos sos una... Para, para Vos sos una picarona Epa A mí ese movimiento de hombrito Mira, yo fui O sea, tipo a la pizzería Estamos pasando un re momento Estamos re bien Allá en Tigre Digo Pregunto ¿Es incómodo verlos a ellos dos? Tipo dos babosas Todo el día chapando Todo el día ahí Oh, que me, que me... ¿Eh? No, la verdad que no No, no es incómodo No ¿Está todo bien? ¿La ves bien a tu hermana? Sí, están los dos bien Y él es un buen chico Ella también Todos intentan progresar Y... ¿Por qué te reís? Hay algo que a mí me... Genera esta chica como diciendo No, está buenísimo todo Pero ojo, ojo que... Parecerían dos tilingas No, pará, 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 pará Pará, pará Pará, pará ¿O no? ¿Tu hermana, tu hermana, tu hermana... Igual, comparto ¿Tu hermana labura o están las dos? ¿Viste cuando estás con un hermano Con alguien más de confianza y decís Ah, cubríme, cubríme un poco Que yo me voy a chapar un rato Y ya vengo, dale Cubríme, genia, ¿eh? ¿Cómo es la relación con tu hermana? ¿Es buena la relación con tu hermana? ¿Con tu cuñada te llevas bien? Sí, sí ¿Y una buena relación? ¿Laura? Vamos a ver qué vemos acá Presta atención ¿Qué vemos? Vamos a ver qué pasa Presta atención, laburita A ver qué vemos acá A ver qué es lo que pasa ¿Cómo así? Una cuerda Ah, no ¿Perdón esta cuerda? Estás muy lindo, él le dice ¿Esto sos vos? Pará, pará Oh, mirá cómo lo corrió Son dos tilingas ¿Por qué lo cor... O sea, ¿no te gusta ver Que tu hermana venga y le diga... Pará, pará No, dejá No había reconocido que era ella Pará, pará Pará, pará A ver ¿Qué estás haciendo? Unas cuentas Estás muy lindo Vos también le tiras a él Ah, el hombre de tensiones A ver, Laurita Uh, a ver, Laurita Pobres papás Pobres papás Pobres papás Hecho con amor también, ¿no? Pizaría italiana Dos juicios Pobres Doble Ay, esa risa que es maldad Claro Hay una voz Y la madre no se equivocó La madre no se equivocó Jugar con fuego Se está quemando la cocina acá Se está quemando la cocina Se está quemando la cocina A ver Ya demasiado A ver, te parece que les está faltando el respeto a tu hijo ya con esto Ya está Ay, qué linda que estás Chuchi, vos también Sí, no, ya está Ya se fue Ya se fue Salí de carril Salí de carril, ya está Salí de carril Es lo que te lo ven diciendo Un excelente clima laboral ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que salió bravo el pibe Salió bravo el pibe Sí, bueno, también salió de ustedes Yo no sé qué quiere que te diga No es que un hijo sale ¿Qué haces coqueteando con mi novio? ¿Por qué? Pará, pará A ver ¿Cómo? ¿Qué haces coqueteando con mi novio? Pregunta ¿Qué haces coqueteando con mi novio? ¿Creen que estás muy lindo? ¿O es de confianza con tu cuñado que está todo bien? No, está todo bien Él siempre fue así Copado con todos los empleados Y no, pero en ningún momento Tanta confianza Ah, copado como Churri Este es como el facha del lugar ¿Entendés que hay? Pero tanta confianza y va a haber Digo, tu trato es informal así Porque vos ya veo por donde venís Como diciendo eso Mero langa ¿Viste que te dice Chica que hace genio? Hola, ojito, claro Pará Ni hable, porque no Porque hay jefes y jefes Copado, pero parece que te ya Estás comiendo los dos Claro, te la pasás de copado Y pareces un salame A ver, dejame ver esto A ver A ver, a ver, a ver Tati Mesa 4, por favor Mesa 4 Se va tu novia Y queda la hermana ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, entiendo De hacer bolsas a la tarde ¿Estás bien? Sí, a las cuales Bueno, me parece Cuando termines No Pará ¿Qué es eso? Pará, pará Nico, mostrándole la encuesta Pará, pará ¿Querés ver la encuesta? Claro A partir de ahora Pueden cambiar su votación Arroba NG Magaldi en Instagram Y pueden cambiar la encuesta Y la actualizamos Pará en un segundo Vamos a ver Cómo venía la seguidilla ¿Vos le estás ofreciendo A la hermana de tu novia? ¿Te manda un mensajito? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Haces el galancito? No, no La emité a tomar algo a la tarde ¿Porque hay buena onda con ella? Sí, sí, sí Te equivocaste de rubro Perdón, a ver A ver Brenda ¿Vos le estás acá? Sí Ah, ok Eh, nada Nosotros tuvimos algo antes de que ellos empiecen Ah, bueno Y... ¿Yo por qué no sabía nada? Ah, bueno, no 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 está Antes que ellos empiecen Y bueno, nada ¿Cómo se hizo? Un repiqueteo Antes de que ellos tengan algo Si tuvimos algo ¿Por qué no me dijiste nada? Habla claro ¿Qué tuvieron? No, por algo chiquito Pará, pará Porque me apuntan Me dice Pará, no, no, no Porque me dicen Che, ojo que nadie es un histerequeo Pa' vos te salgo más ¿Me entendés? Genio Ah, o sea Tuvimos algo antes de la relación de ellos Ok, informal Sí Un momento casual Sí, a lo cual nadie sabía Pero vos sabías esto Que él había estado con tu hermana Nada Recién me estoy entendiendo Pero sos un campeón A ver, pará Pará, por favor No, ya esto Rolo, pará Hoy te voy a mandar a trabajar un día David La verdad que Te descarrilaste, David Esta, la verdad que Ni vos la podés manejar Mirá el problema que tenés ahora David, te escuchamos Mirá el problema que vamos a tener nosotros ¿Qué problema tenés? ¿Qué problema tenés? Obvio Hacete cargo Y no la blanqueaste con tu novia No, pero eso fue antes de estar Y bueno, pero no me dijiste nada Perdón, uno tiene que avisar En la relación nueva Yo estuve con tu hermana una vez Digo, no arrancás Y sí Vos vas a contar una historia Desde que nací Perdón Pero pará, pará ¿Hay que avisar esto O no hay que avisarlo? Por supuesto Son hermanas Pero pará Hay cosas que no se avisan Dicen No sé, digo Vos le decís a tu hermana No sé, vas a estar con ella Mirá, yo estuve con tu hermana antes Pero me encantaba No, es como que no No da O sea, no suma No, nunca suma ¿Qué haces? Queda en familia Che, mucho más confianza Ya conozco a tu hermana Oh, como la conozco No, 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 no No, no, no Pero vos formalizaste con ella Y no, digo, no pasa nada No ¿Y eso que vi recién qué es? ¿Cómo, cómo? Lo que vi recién ¿Lo que viste recién? No, nada, le invité a tomar un café Lo que viste recién Es tomar algo Como diciendo buena onda Con tu cuñada Caballero Puedes ir a tomar algo Que está todo bien Qué lindo que estás Yo no le voy a decir a mi cuñada así No le decís que linda Qué facha que sos Qué linda que sos Perdón, qué lindo lo que te pusiste No, no se puede decir Como al agarre la ropa ¿Ustedes cuentas? Es increíble que llevamos todo un programa Un programa En vez de hablar De la pizzería Del negocio De todo Estamos hablando de los romances de tu hijo De los romances dentro de la pizzería O sea, parece que el lugar que le pusieron Parece un lugar de primera cita El lugar de la pizzería del amor Es como diciendo Nico En vez de tomate Ponerle corazones a la pizza ¿Me entendés? A ver Nico, ¿puedo decir algo? Sí, ¿quién me habla? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando, Catherine? Yo ¿Tengo algo para contarles? No Pará Pará ¿Qué ahora? No, no, pará ¿Y ahora? Pará, pará No, y ahora no Esto, tengo algo para contarles No te puedo creer que hay algo más El programa nos hace responsables Lo que vayan a decir esta chica Digo, porque tengo algo para contarles La última vez que lo escuché Fue algo parecido Cerati, tengo una canción Digo, nada que ver No, voy a decir ¿A cuánto está la mozzareta? ¿A cuánto? Ah, ah ¡Eh, a mí! No, que ya dice Estoy preocupada porque aumentó el queso No, el aumento de queso Perdón ¿Es un anuncio importante o es una pavada? Es decir Che, qué lindo se vino mi novio hoy O qué facha No sé qué cosa Es importante Es importante Es importante Del 1 al 10 ¿Cuán importante es? 10 11 Escucha, David Escucha, David ¿Cuánto es consciente de lo que estás haciendo? Lo que vas a decir Lo que vas a decir ¿Lo afecta a él? ¿Afecta en lo toca a él? ¿Está relacionado con el tema? ¿La toca a tu hermana? O sea, ¿en algún lugar va a afectar a tu hermana? ¿O va a tocar a tu hermana? No ¿Le va a llamar la atención a tu hermana? Puede ser Al señor Omar ¿Le va a llamar la atención? Le va a caer mal Le va a caer mal Ah, bueno A Mabel Pará ¿A Mabel le va a caer mal? Muy mal Le va a caer muy mal Bien Ah, bueno ¿Vamos a hacer una cosa? Obviamente espero que no sea un insulto Ni nada O sea, no, no Porque le va a caer muy mal Te vas a... No, no No está bueno No está bueno No está bueno Ahora ¿Vos vas a decir algo? Voy a decir algo ¿Pero vas a decir qué? No sé, yo me robé mil pesos Yo No entregué las pizzas Que tenía que entregar No lavé los platos Que había que lavar No sé No, no Mi trabajo siempre fui responsable No tiene nada que ver con el laburo No Pero pará Pará Entonces pará ¿Qué no de tantas vueltas Que digan lo que tenga que decir? Pará 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 un poco No Fabi, perdón No, un segundo Voy a hablar con la producción Porque es verdad Vení por favor Fabi Bienvenida Pregunto Digo, ella dice Tengo algo para decir Sí ¿Se puede? ¿Tenemos tiempo para que lo diga? Porque si no... Y que lo diga Nosotros no sabemos Qué es lo que tienen para decir No, no me lavo las manos Pero... Un segundo por favor Un segundo No sabemos qué va a decir Pero que lo diga Está autorizada que lo diga Sí, sí, sí Que lo diga Ok, perfecto Gracias Fabi Perdón Nuestra productora autoriza Que vos lo digas Cualquier cosa Ya le vieron la cara a ella Van contra ella Yo no tengo nada que ver O sea Lo que quiero decir es lo siguiente Mirá Laura Uffal Más de 20 y pico años de periodismo Primereando Primisa 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 Primicia Primicia De la República Argentina 30 y pico de libros Para vos 30 y pico de libros Lo que vas a decir Y ahora voy a ponerme cruel Es mucho peor de lo que estuvimos hablando acá Digo Es algo que leo a la vara Bien Entonces vamos a una cosa Vamos a una cosa Perdón Tenemos una pausa Para mandar ¿Tenemos algún corte? ¿No tenemos corte? Ah, estamos en vivo No nos podemos ir a un corte Lo voy a tener que decir Ok No, digo para que nos pongamos un suspiro Lo voy a tener que decir Perdón ¿Estás tranquilo o estás nervioso? Es que no sé qué puede ser No sé Y yo tampoco Por eso Yo estoy nervioso Yo estoy nervioso ¿Qué va a pasar? ¿Eh? ¿Qué va a pasar? A ver ¿Qué va a pasar? Vamos a una cosa Se lo tenés que decir a él Se lo tenés que decir a todos ¿Querés que saca gente del programa? No, a nadie Está bien Que se enteren todos ¿Vostar? O sea, querés que se enteren todo el mundo Sí, todos Todos Dijo todos Todos Querés que se enteren todo el mundo Ok Hacen un primer plano a ella ¿Querés decírmelo a mí? ¿Querés decirle a alguien donde estás? ¿Qué querés hacer? Digo Si estás ¿Eh? Yo lo digo No hay problema Ok, pará Bien Mirá Te estás mostrando en un primer plano En este momento Estás en vivo Para que la gente sepa que estamos en vivo 1444 Estamos en vivo Lo que vas a decir Y yo siempre les digo por las dudas ¿No? Porque en este momento estamos todos Debo guardar con la aparición Con las cosas Un segundo Lo que vas a decir No tiene vuelta atrás Yo siempre les aconsejo por las dudas Y les digo a todos Ojo Ojo Otra mariposa ¿Por qué? Porque las cosas que digas acá No es que queda Digo, uno se siente como en casa Pero no es casa Estas son miles de casas Que nos miran en este momento Y pensalo bien Porque si vas a decir una mentira Va a tener una consecuencia gigante Si vas a decir una verdad Va a tener una consecuencia gigante Por ende no vuelve para atrás Ya arranca A partir de ahora 1444 1445 Decilo, dale Tengo un atraso de 10 días Ah, bueno Tienes un Pará, pará Ah, bueno ¿Pare, pará? ¿Pare, pará? ¿Pare, pará? No está No está confirmando Está diciendo Tengo un atraso de 10 días No significa que esté embarazada ¿Qué, pero? No significa que esté embarazada No significa que esté embarazada Eso me vuelve mentira Pará, pará Pará, pará Bueno, eso que puede pasar Chico, ¿qué vamos a hacer? Eso es mentira ¿Cómo? Es mentira Es mentira Para mí es mentira Ah, pará ¿Por qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Sí, él está en mi cuerpo No sabe lo que me pasa Pará, pará Hagamos una cosa Hagamos una cosa No, Laura Uffa se agarra la cara Como diciendo No lo puedo creer Sí, no, sí lo puedo creer Sí lo podés creer ¿Nos quiere sacar plata? Sí lo podés... No, pará Sí Pará ¿Por qué se tocó Mal pensado? ¿Y por qué pensamos mal de ella siempre? No es tu hijo Pará, pará No me dijiste nada O sea, o vas a ser papá o no ¿Qué podemos hacer, Fabi? Respóndeme A ver, pará ¿Qué hacemos? No, vamos a ver cómo resolvió la producción Acaba de tirar de él Y nosotros nos reaccionamos A ver, Fabi Perdón, chicos, por favor A ver Puede que sea mentira Pero le podemos hacer un test de embarazo ¿Ahora en vivo? Sí Hagamos una cosa Pará ¿Estarías dispuesta? Pues lo podemos hacer, eh Está bien ¿Lo harías ahora? Sí Pero vamos a decir algo así Vamos a decir algo Vamos a decir algo Ahora Pero tiene que ir al baño A hacer pis Claro, yo la acompaño Ok, ahora hacemos una Ah, esto es superador No, 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 pará No, esto ya no supera No, sí, porque ella dijo Vamos a decir la verdad Vamos a decir la verdad Hagamos una cosa Cerremos el micrófono, obviamente Digo, ahí la va a acompañar Nuestra productora Va a hacer una cosa Y lo vamos a hacer en vivo Para que lo vean ustedes No te cuidaste Ella lo aceptó Paren, porque ella lo aceptó Pará, pará, pará Porque ella lo aceptó Pará Esto que vamos a hacer Lo vamos a hacer ahora Y en vivo ¡Huevo! Esto que van a ver acá Es un test de embarazo Creo que es el momento Más importante de la vida De muchos de los que estamos acá Creo que si le pregunto A cada uno Si se acuerdan de este momento Muchos van a decir que sí ¿Cómo fue? ¿Cómo estabas? ¿Dónde estabas? Digo, uno puede estar muy feliz O puede ser una mala noticia ¿No? Para alguno Para mí es una buena noticia ¿Cómo? Para mí sería una buena noticia ¿Te gustaría ser papá? Ah, bueno Bueno, bueno No, pará, pará Igual celebro Celebro que te hagas algo Está bien Está bien Buena noticia Hagamos una cosa No, hagamos una Vamos a movernos rápido Vení, pasá Lucho Pasá, pasá Porque ya está Ya está Y lo vamos a hacer en vivo Y vamos a ver Ubicalo ahí Eso Vení, vení Un poquito para atrás Porque en realidad Me parece que la imagen perfecta Es esta Donde vamos a ver Lo que va a pasar acá Perdón, ¿no? Y lo vamos a hacer Vení, pasá, pasá Pasá, por favor, Catarín Vení Vení, por favor Porque si vamos a hacer una irresponsabilidad Y lo vas a ver vos Sí, sí ¿Vos querés hacerlo? ¿Estás segura de lo que va a pasar? ¿O no estás segura de lo que va a pasar? Lo voy a hacer Bueno Perdón, ¿abuela? Abuelo No, no, abuelo nada No, ¿cómo? Abuela nada Y si es así Se va a enterar todo el mundo Que tu hijo va a ser papá O que vos vas a ser abuela No te puedo creer, hijo La verdad Lo que estás haciendo A ver, a ver Vamos a hacer una cosa Esto es en vivo Esto está pasando ahora Vos también tuviste un hijo A ver A ver Yo A ver Para esto te educamos Lo vamos a hacer ahora Ah, lo tenés vos Mirá Esto, esto, perdón Lo, lo, lo No, no, no Lo guardamos Esta es la caja donde después se guarda Viste, no sé Yo lo tengo guardado, viste No sé si quedará o no Pero A ver Hay que abrirlo Perdón Y si da positivo, ¿qué pasa? Digo, perdón Ilegalmente Echar no se puede echar a una mujer embarazada Se va a tener que hacer cargo Y afrontar todo Y la verdad Y les hablo a los dos Solo Deberían Deberían dar un paso al costado ¿Quién debería dar un paso al costado? Ellos, la verdad que en esta relación que pretenden mantener No la pueden llevar adelante Hagamos una cosa Señores, test de embarazo en vivo Y empieza la atención ahora ¿Lo vas a abrir vos? ¿Estás nerviosa? No, estás tranquila Claro, ¿cómo vas a estar nerviosa? ¿Te gustaría ser mamá? ¿Qué edad tenés? Yo no te voy a abrir 19 años tiene A ver, bueno, son chicos Son chicos, chicos El tema es, hasta hace poco necesitaba un laburo Hoy lo tiene ¿Cómo, cómo, cómo, Laura? Chicos que no se cuidaron Chicos que no se cuidaron Bueno, esto es un mensaje Cuídense, usen preservativo, chicos No sé A ver, te ayudo Te ayudo Te ayudo Es difícil, ¿no? A ver Si yo estoy nervioso No hay otro momento Terrible Bien Me acuerdo Esto No va a decir la verdad Porque no falla Lo vas a poner vos Esto puede ser Lo vas a poner así Cosa de que la cámara lo tome En tiempo real Lo vas a ver acá ¿Ok? Lo vas a apoyar así Ahora Te estás dando cuenta Que se juega tu futuro acá, ¿no? El futuro Digo, el día más lindo de tu vida O no sé ¿Qué va a pasar? Lo vas a poner vos Por favor, no toques esa parte Y lo vas a colocar acá Despacito Cuando yo te diga Lo podés poner en este momento Esta es la muestra que estamos haciendo Lo estamos haciendo en vivo Para que vean No tiene nada No hay ningún indicador Dejalo ahí Dejalo ahí Apoyalo ahí Dejalo ahí Y ahora sí Se van los padres juntos ¿Qué está pasando ahora? En este momento En tiempo real ¿Cómo están? ¿Están nerviosos? ¿Cuánto tarda esto, chicos? Fabi, ¿cuánto tarda? ¿Un minuto? ¿30 segundos? ¿Dos horas? Está cargando Bueno Está cargando Y puede ir apareciendo en la muestra Como no Si aparecen dos rayitas O sea, un menos y un más Así, una cruz Es positivo Van a ser padres Si aparece un signo menos No van a ser padres Se la jugó Y está en vivo Esto está pasando ahora En este preciso momento Hay que hacer Perdón, ¿no? Un test de embarazo En vivo En televisión Por acá le estás avisando También a tus papás Digo, no sé, Caterin Se están enviando los amigos Che, Brenda Toda la familia De la manera Que es única Señores Señores Y señoras Test de embarazo En vivo Perdón Necesito que me suman las cámaras Tapen las cámaras Voy a analizar Perdón, me voy a poner de espaldas Perdón, ¿eh? Perdón a todos Voy a chequear una cosita Por favor, no muestren nada No miren nada Porque de verdad Que es un momento Que va a ser único acá Perdón, Fabi, perdón Necesito que me comuniques Con producción arriba Perdón ¿Podemos? Necesito comunicarme Con producción Voy a cortar el micrófono Perdón, no Voy a hacer una pregunta No, no, no No, no Es que yo antes de dar un anuncio Tengo que chequear Lo que está pasando Y si yo no chequeo Lo que está pasando O sea, ¿sabés qué feo Que te digan una noticia Que sí, después que no? O que digan que no Y después de sí Yo estoy viajando Te juro, en un momento Mi mujer me dice No, no, no Estoy embarazada Lo miro y digo Creo que sí En Google estaba O sea, mientras pasaba ese momento A mí me pasó una vida Que ya fue un minuto, ¿no? Pero hay que googlearlo O sea, miren Miren esto Miren esto Lo voy a googlear en vivo Mirá Test de embarazo positivo Para que vean ustedes Lo que debería pasar Miren Acá en las imágenes Esto es lo que debería pasar O sea Los signos que deberían pasar Son estos ¿Se dan cuenta? O sea Algunos tienen dos rayitas Dos rayitas Otros tienen una cruz Un más Un menos Estos son todos Tests de embarazos positivos Acá debería haber Un signo más O un menos Antes eran así Ahora hay dos rayitas Bueno, estos son algunos Más viejos Ahora hay otros que son Por computadora Eso quiero que empecemos A ver Que te dice De cuántas semanas estás Perdón Podés confirmar Tenés un atraso de 10 días 14 y 54 Tengo Estoy muy nervioso Le voy a dar un ratito más Porque digo A veces puede ser un error Pero esto no falla Digo Esto es lo que es Estoy chequeando acá La cantidad de tweets Y mensajes que hay en vivo Es tremendo A ver Señores Bueno Estamos todos acá Estamos todos acá Hay un resultado Ya hay un resultado Y lo acabo de chequear Por eso acabo de hablar Con la producción Para saber cómo lo comunicamos Si podemos legalmente decirlo También así A viva voz O no O si es como hay que decirlo O si no es como hay que decirlo A vos también Bueno Lo mejor para ustedes Señores Señoras Estamos en vivo Estamos a segundos De conocer el resultado La cámara poco a poco Se va a ir acercando Y les voy a dar la noticia A todos ustedes Son Las 2 de la tarde 55 minutos Estamos en vivo En la pantalla del 9 Y la noticia Que les voy a dar a ustedes dos Tanto a David Como a Katerin Tanto a David Como a Katerin Es Lo voy a revisar de vuelta Se puede ir acercando la cámara Seba es todo tuyo Lo ven Señoras y señores El test de embarazo Es positivo Van a ser papás Van a ser papás Van a ser papás Van a ser papás Van a ser abuelos Vas a ser tía Bueno Felicidades Felicitaciones Felicitaciones Felicidades Que momento hermano No sé Pero Si lo quieren ver Lo pueden levantar Lo pueden ver ustedes Ve que hay una cruz Ve que hay una cruz Guarda Guarda que eso tiene pizza Obviamente Perdón Pero Perdón Lo voy a sacar Lo puedo sacar yo Perdón No puede creer A ver Mirá Super positivo Lo ves Felicidades Bravo Felicidades Bravo Excelente Viva la voz Son geniales Sí Vivo 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 Contrapositivo Pará Pará Eso no se puede saber Son dos Perdón 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 Sí Mirame la cara Perdón No lo puedo creer No lo puedo creer A ver Yo Les voy a decir algo A veces la vida Te termina dando sorpresas Y estas sorpresas Son un mensaje Un mensaje Que quizá Como abuelos Les cambie la vida ¿Eh? Me imagino Cuando no sé Tengan que ir a trabajar Y yo le diga Papi, mami Me quedan a bebé Pero con esto Puedan verlo de otra forma Las cosas Como que va en serio Y vos te vas a poder Hacer cargo de esta criatura Y vos también Digo Bueno Para ustedes es una buena noticia Esta es la peor noticia Para, para, para Para, para No, para Párenme un segundo Porque te voy a decir Todo lo que digas ahora Yo sé que puede ser Un momento de calentura Pero prestame atención Pará, pará Prestame atención Prenda Yo no puedo Prestame atención Porque todo lo que digan El día de mañana Lo va a ver su criatura Y hay cosas que son Imperdonables E imborrables Una es esta Van a ser abuelos Van a ser abuelos Ya está Ya está Nos duela o no nos duela Duela el momento Hay que aceptar Hay que aceptarlo Pero no es lo deseable No querés ir a abrazar a tu hijo A tu nuera La verdad que espero Todavía tengo que decidir Que hacer otro Desde el embarazo No, no Espero a ver ¿Cómo? Que hablen ellos Que podés decir algo A ver, sí Sí, claro Nada, espero que puedan entender Les guste bien o no De su nieto Su sangre Y si no, bueno O nieta O nieta Perdón, ¿hay algún nombre acá? ¿Algún nombre? No sé No, todavía no Nunca se habló No, pero viste Cuando estás de novio Si tenemos un hijo algún día Se va a llamar Omar Omar Junior Si es mujer Brenda Junior No, Brenda es ella Por la tía Qué sé yo No sé Mabel Junior No, no, no No, no hay nomás Un nombre más raro Sí Rocco Con doble C Faina ¿Eh? Faina Bueno, digo Nicolás Los felicito chicos Que sean los mejores para ustedes Venimos que es lo que va a pasar Acérquense Acérquense ¿Quién se acaba de hacer una conversión? Habrá que apreciar al hijo Ahí está No lo voy a sacar de acá con esta imagen Impresionante lo que hemos vivido hoy En vivo laición del problema Otro little peque más Cuántos embarazos Dios mío Qué lindo